Esa nena que ves tú allá, es la nena de mi corazón Me confundé esta canción, para cantarle de mi gran pasión Cuando yo la quiero besar, cuando yo la quiero abrazar Cuando quiero yo con ella estar, me saca vueltas para vacilar Yo no sé por qué es así, si ella dice que me quiere a mí Yo no sé por qué se burla de mí, si yo la quiero comprender sí Esa nena que ves tú allá, es la nena de mi corazón Me confundé esta canción, para cantarle de mi gran pasión Cuando yo la quiero besar, cuando yo la quiero abrazar Cuando quiero yo con ella estar, me saca vueltas para vacilar Yo no sé por qué es así, si ella dice que me quiere a mí Yo no sé por qué se burla de mí, si yo la quiero comprender sí Cuando yo la quiero besar, cuando yo la quiero abrazar Cuando quiero yo con ella estar, me saca vueltas para vacilar Cada vez que la miro pasar, cada vez que la miro reír Cada vez que la oigo hablar, yo mismo digo que la quiero más Porque es la nena de mi corazón, porque es la nena de mi corazón Cada vez que la miro pasar, me saca vueltas para vacilar